¿Quién dijo que no? Cuba guarda un tesoro No tiene la... Una nueva oportunidad para la difusión y conocimiento de la música y cultura cubana se ha materializado este martes en La Habana con la firma de un convenio entre las empresas de grabaciones y ediciones musicales EGREM de Cuba y la estadounidense Sony Music Entertainment. El acuerdo entre la conocida multinacional presente en más de 140 países y la empresa cubana otorga a Sony Music una licencia global por varios años para la distribución internacional del catálogo de EGREM el más extenso de música cubana en el mundo que atesora grabaciones de audio y audiovisuales producidos desde 1960. La obra de los músicos más reconocidos de la isla como Compay Segundo, la orquesta Bambam, Irakere, Bora de Nieve o Mara Portuondo, entre otros así como los materiales audiovisuales que comprenden este extenso catálogo tendrán una nueva oportunidad para darse a conocer en todo el mundo de la mano del gigante de la música estadounidense. Según el diario Cuba Debate, las negociaciones entre EGREM y Sony han estado realizándose desde hace más de dos años. La firma del convenio se efectuó en el estudio Areito 101 al servicio de los artistas cubanos desde los años 40. En este histórico momento estuvieron presentes Ajo Verde, presidente de Sony Music para Latinoamérica, España y Portugal, el director general de EGREM, Mario Escalona Serrano, así como Edgar Berger, presidente internacional de Sony Music. Berger expresó que su compañía se honra con llevar esa icónica música a todos los rincones del mundo y que están muy entusiasmados por introducir estos artistas extremadamente talentosos a la audiencia global que ellos mucho merecen. Por su parte, Escalona, director general de EGREM, apuntó que ese proyecto conjunto dará un nuevo impulso a la difusión de nuestra música. Según el presidente de Sony Music, se encuentran trabajando en preparar este gran tesoro cubano y que estén disponibles en todas las plataformas posibles de audio y video para que los amantes de la música puedan disfrutarlo tanto como sea posible. Este acuerdo constituye un reconocimiento por el que muchos artistas llevaban abogando hacía tiempo. En noviembre de 2013, antes de recibir el premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, el desaparecido fundador y director de los Bambam Juan Formel declaró que en los Grammys entraron porque ya tiene demasiada calidad el trabajo, pero el disco cubano está prácticamente bloqueado en circuitos y mecanismos como el Billboard. De esta manera se pone fin también a más de cinco décadas de bloqueo musical. Desde CibercubaTV y para todos ustedes, soy Yarelis Graham.